Bienvenidos a la Cenaduría Café La Sala Manger, donde usted podrá saborear el delicioso sanzón mexicano, francés y angelino. Aquí en la Cenaduría Café La Sala Manger, todos nuestros platillos son preparados con ingredientes frescos y de la mejor calidad para el deleite de su paladar. Le invitamos a disfrutar de nuestro riquísimo mole poblano, deliciosa combinación de enchiladas con sope, exquisitas albóndigas, rica combinación de chile rellenos con quesadillas, sabroso steak picado, nuestros deliciosos platillos franceses acompañados con una refrescante bebida francesa y nuestros desayunos todos los días por solo $3.99. Recuerden, cuando quieran disfrutar de la rica comida mexicana, francesa y angelina en un solo lugar, lo esperamos aquí en la Cenaduría Café La Sala Manger, en el 1519 Garfield Boulevard del Este de Los Ángeles. Gracias. 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 Gracias.